¿Cuál es el caso de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? ¿Cuál es el caso de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? ¿Cuál es el niño desconectado de la enfermedad 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 de la enfermedad? muy baja calidad vamos a llamar no sé, Eduardo doctor Eduardo y este hombre era vamos a decir que tenía ya dos divorcios dos mujeres que no se entendió y ahora salía con dos mujeres más con ninguna dos se entiende entonces venía a hablar le decía que él quería mejorar su forma de relación quería sanearlas y dice no puede ser que a mí siempre me estén envidiando y me estén haciendo mal y no me dejan a mí que yo sea feliz yo no es que nadie lo envidia a usted el que lo envía es un loco envidiarlo a usted hay que ser loco para envidiarlo y también la idea es otra cosa más a usted no le envidia nadie le hace nada a usted usted mismo se destruye usted es la persona que se autodestruye con su arrogancia con su egoísmo y esto es muy infantil es muy maduro ¿sabe lo que es egoísmo? ser niño ¿sabe lo que es ser impulsivo? ser niño y usted es muy niño muy niño todavía no es adulto usted no maduró todavía yo soy doctor y hago docencia en la facultad todo lo que usted quiera puede ser presidente de la república pero igual es un niño usted no maduró y él quería mejorar sus relaciones yo le di unas meditaciones a él una meditación esa meditación la doy muchas veces a la gente para sanar diremos siempre la diremos la relación el lo divino en cualquiera de esas posiciones es para mejorar una relación a veces la pongo toda junta pero cuando yo la pongo toda junta es que ya estoy jugando mi última carta con mi pasión y nunca la quiero jugar la última carta quiero tener más cartas para jugar quiero tener más opciones para ganar una batalla de comunicación o de relaciones para mejorarlas porque cuantas veces encontramos el hombre que tiene mejor relación con sus hijos y cuando se encuentra con ellos no tiene ningún tema con lo que habla entonces preguntan cosas y es todo telegráfico pregunta y respuesta o pregunta por una cosa y como está la casa está bien no se te sube más no se te sube más no se te sube más no hay más temas terminó el tema y el domingo ¿se fuiste para afuera? sí fue sí fui para afuera terminó el tema otra vez silencio ¿quién ganó? ¿se ganó Nacional? no ¿cómo fue el partido ese? no 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 terminó el tema fue 4 a 1 4 a 1 terminó el tema que no hay comunicación no hay temas busca el tema para qué hablar porque el silencio porque el silencio mata mata el silencio no sabe lo que hablar pero no encuentra el tema lo que hablar es yura es yura no es que da temas pero enriquece el alma en la forma de abrirse con un abanico con el otro crea una situación de abanico y hace una forma de comunicación el silencio yura los digo nunca aplico el ye buraj todo pongo un ye a otras meditaciones a un supuesto caso que yo quiero meditar para mí para que se me vaya de cabeza junto con esa meditación le pongo un ye o le pongo un bu o le pongo un rag para una mejor comunicación que tenga porque con el dolor de cabeza que uno tiene también se aísla todo ser que sufre se aísla nadie que tenga un dolor quiere estar con otras personas y hablar entonces se aísla ¿qué te pasa? preguntamos siempre no nada 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 ya está ¿qué es eso? le duele algo le afecta algo y trata de descubijarse el animal también es lo mismo cuando está herido se esconde entre las plantas trata de esconderse trata de aislarse y el ser humano y el ser humano tiene una relación con el animal muy cercana por lógica somos animales inteligentes animales desarrollados animales evolucionados y tenemos también muchos instintos y muchas problemáticas del animal y a veces cuando estamos mal nos tratamos de aislar por eso yo les digo que el shibura en muchos aspectos ayuda a una mejor a una mejor comunicación y a sanear también las comunicaciones de la salud la salud es una mejor y la salud Gracias por ver el video.